En delicado estado de salud, permanece una menor de 8 años a quien le cayó un ventilador de techo en un colegio ubicado en Manatí, Atlántico. Zahid Gómez, usted nos cuenta más de esta historia. ¿Cómo está la niña? Así es, Juanita, muy buenas tardes. Lo que dicen los especialistas de aquí, de la clínica La Misericordia, en la ciudad de Barranquilla, hasta donde fue remitida la menor de 8 años, es que a ella le fue practicada una esquirectomía. Aquí lo que se hizo fue una extracción de los huesos que le quedaron incrustados debido a que el ventilador le cayó cuando ella se encontraba en este establecimiento educativo y en uno de los salones. Se le hicieron todas las intervenciones y en estos momentos su estado de salud es estable. Nos acaban de informar que acaba de salir de la unidad de cuidados intensivos y ya fue remitida a piso. Sin embargo, las autoridades departamentales adelantan la investigación sobre qué fue lo que sucedió dentro de este colegio. Fue dentro de esta institución educativa del municipio de Manatí, sur del Atlántico, donde a la menor de 8 años le cayó sobre su rostro el ventilador de techo, causando una herida sobre su cráneo. La pequeña de 8 años de edad fue remitida a la clínica La Misericordia de Barranquilla, donde fue intervenida quirúrgicamente. A ver, la niña llegó como a las 3 de la madrugada con una herida frontal izquierda bastante grande sobre la línea de la ceja izquierda, un medio centímetro por arriba del ojo. Ante la gravedad, la menor fue intervenida de urgencia por médicos especialistas. Podría eventualmente producir algo de alteraciones en el comportamiento, en el momento no ha presentado nada, está consciente. Vía telefónica, hablamos con el secretario de Educación del departamento, Dagoberto Barrasa, quien ya ordenó abrir una investigación. De parte del secretario de Educación, pues iniciamos una investigación interna con el cuerpo de inspección y violencia de la secretaría, porque además, pues, queremos revisar la versión del rector con respecto exactamente qué ocurrió. La menor permanece bajo observación médica. La comunidad educativa también pidió intervención a la escuela. Hay que indicar que esta escuela fue remodelada, pero algunas adecuaciones no se hicieron por parte de la Secretaría de Educación de Apartamental, por eso es importante que se arregle también, y lo pide la comunidad, los abanicos, y lo perdón, los ventiladores.